Si cerca de su hogar o lugar de trabajo existe algún árbol que esté haciendo contacto directo con un cable de alta tensión, lo ideal es reportarlo de manera inmediata al número 071 de la Comisión Federal de Electricidad. Así lo explicó el coordinador de la carrera de ingeniero eléctrico de la UABC Campus Mexicali, Víctor Matabrauer. Si los árboles están tocando los cables, decirle a los ciudadanos que no traten ellos de cortar las ramas de los árboles, sino que hablen inmediatamente al 071, que es el teléfono de emergencias de Comisión Federal de Electricidad. El especialista explicó que la paraestatal tiene una cuadrilla especializada y equipada con las herramientas necesarias para realizar dichos trabajos del mantenimiento y con ello salvaguardar la integridad de sus usuarios y también su infraestructura. Sin embargo, recomendó la ciudadanía evitar el corte de las ramas, sobre todo en ambientes húmedos o mojados, ya que se corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica de miles de watts en el cuerpo. En caso de que la rama esté tocando el conductor y el conductor esté energizado y la rama esté húmeda, puede recibir una descarga a través de sus manos y la descarga puede ser mortal. Por su parte, la ambientalista y coordinadora del Sonoran Institute, Edith Santiago, indicó que la flora endémica es la mejor opción al momento de elegir qué plantar en los jardines, para en un futuro no tener complicaciones de esta índole. Yo recomiendo que planten especies nativas porque la raíz de las especies nativas se va hacia la zona profunda y eso permite que el árbol tenga de dónde asirse o estar más firme y previene que el árbol se llegue a caer. En el caso, por ejemplo, de los eucaliptos son árboles muy altos. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.